Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí otra semana más en Hipernet, en el apartado de Criticados. Yo soy Alberto y tengo a mi lado a Jorge y vamos a hablar del estreno de la semana que ha sido la película de Aliados. Sí, película de Robert Zemeckis con Brad Pitt y Marion Cotillard sobre, bueno, es una historia de espías en el protectorado francés en Marruecos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Una película histórica que mezcla un poco romance, intriga, un poquito de acción. ¿Qué te ha parecido, Alberto? Es una película que a mí no me ha entusiasmado. Mira que a ella me gusta mucho, me gusta mucho a Marion, pero esta vez a mí Brad Pitt no me ha gustado. No te ha seducido, digamos, ¿no? Bueno, a mí no me disgusta. Me parece una película con altos y bajos. Entonces, empieza muy bien, creo que tiene una primera hora muy interesante, pero el problema es quizá que la segunda parte, cuando la película debería ir hacia arriba, que es cuando el gran conflicto de la película se pone, se desvela, en realidad el ritmo se ralentiza y se hace muy cuesta arriba. Parece que hay dos películas, ¿no? Tiene un comienzo, un crescendo y una especie de clímax a la hora de película y luego como que vuelve a empezar otra vez una nueva película que es como más pesada, ¿no? Entonces, esa progresión narrativa inversa o esa regresión la hace un poco, pues eso, difícil de seguir y la hace pesada, la verdad. Y es una pena porque, por ejemplo, técnicamente a mí me pareció brillante. No sé qué piensas tú, Alberto. Tiene que ver al nivel de imagen, sobre todo del vestuario, donde no repite ninguno de los dos protagonistas ningún traje idéntico. No, no, no. Los vestidos de Mario en Cotillars son espectaculares todos. Es probable que estén uno... Hasta los de pijama. Sí, es verdad. No, no repite ninguno. Hasta la ropa de casa son elegantes todos. Y bueno, tiene dos actores que son, además, iconos de moda y, bueno, pues eso utiliza un poco de... Sonota del amor. Sí, exacto. Los utiliza un poco de maniquíes y de gancho puramente visual, ¿no? Sí. Dos actores que han tenido los dos mejores papeles en cine. Pero bueno, de todas formas, para mí la película tiene cierto interés. Creo que intenta homenajear el cine clásico de Espías, Casa Blanca. Está presente. Tiene incluso un par de homenajes ahí, hacia el final, muy claros. La idea es buena y yo creo que, bueno, no intenta... No acumula secuencias de acción, intenta tener un tono intimista que se agradece. No es muy, digamos, muy ruidosa ni muy aparatosa para ser una película, bueno, pues eso de Espías y de la Segunda Guerra Mundial. Pero, insisto, el principal problema para mí fue el ritmo y, como dice Alberto, que Brad Pitt... Bueno, a mí me parece ya desde siempre un actor bastante limitado. Es un actor limitado a su físico, que siempre ha sido lo que explota en sus películas. Sí, bueno, luego ha tenido momentos en los que ha sido un buen actor dramático. Pocos, pero... ¿Qué te ha parecido el francés de él? Ah, bueno, luego sí, tiene un juego... Bueno, la película, además, la primera mitad de la película va a sorprender a la gente... Bueno, no sé cómo se estrenará en versión doblada, la verdad, porque la hemos visto en versión original. Todo en español, sobrevente. Pero el primer tramo de la película, yo creo que se habla más francés que inglés. Y es muy curioso porque, en efecto, Brad Pitt tiene un acento, efectivamente, como dice Marion Catellard, del Quebec, de la Canadá francófona, cuando debería sonar parisino. Pero, bueno, juegan con eso también en la película, que él no tiene el acento adecuado para ser un espía que se haga pasar por parisino. Para nada, para nada. Pero, bueno, Brad Pitt, eso, que ha tenido momentos mejores. Ha tenido Seven, ha tenido quizá el curioso caso de Benjamin Button, momentos en los que ha estado mejor, Moneyball... Y Marion Cotillard. Y Marion Cotillard tiene momentos mucho mejores que este, sí. A ver si el siguiente estreno que tiene ella, que es la de... Con Xavier Dolan, ¿no? Xavier Dolan y él con Michael Fassbender, con... Ah, The Assassin's Creed, sí. Esas dos, a ver si surge, porque yo creo que aquí la arrastra un poquito Brad Pitt a... Ah, está un poco demasiado dramática está ella. Sí, puede ser que se pase un poco de melodramática, pero bueno, su papel también es un poco... No vamos a contar por qué, pero tiene bastante gancho ahí, melodramático, un poco... Esa lluvia final... Sí, sí, bueno, al final. Y tiene un epílogo ahí, rollo Titanic, con unas fotos sobre una cómoda que es un poco exagerada. Bueno, como decimos, tiene altos y bajos. A mí me gustó mucho una escena, es la primera escena de acción, ¿no? Vamos a desvelar cuándo sucede, pero ese primer tiroteo en la embajada es bastante impactante, porque además no sabes lo que van a hacer los personajes. Exacto. Y es sorprendente. Y luego, hacia el final, me gustó un momento en el que van los dos en el coche, visitando, vamos a decir, a personajes que tienen algo que ver con Marion Cotillard, y hay una escena en casa de un joyero, o en casa de un joyero no, en la tienda de un joyero, vamos a dejarlo ahí, que es muy tensa, es un minuto ahí, que no sabes lo que pasa. Y luego no pasa nada en realidad, es una escena más, pero bueno, que tiene pequeños detalles que dices, jo, pues tiene una planificación de escenas el tío, que se nota que hay un director detrás que ha hecho muy buen cine y que sabe llevar el tiempo de las escenas. No es mala película, no es una película de sastre, está bien, pero yo creo que aquí exigimos mucho más la película por ser quién son los dos. Claro, y quién es el director también. Y quién es el director, y entonces es como que se desimpla, son dos horas, que en dos horas se hace larga, más que nada con un drama, en la mitad de la película hay un drama que yo creo que es un poquito innecesario. Sí, pero yo la recomiendo, si a la gente le gusta este tipo de cine es recomendable y si les gusta alguno de los dos, también porque tanto a los que les guste Brad Pitt, que no es nuestro caso, les gustará porque es 100% él, tanto si les gusta ella, pues creo que también. Sí, pues no es mala película para nada, bueno, se hace un poco pesada, pero se puede ver y sobre todo a nivel de dirección artística, vestuario, incluso fotografía, es muy vistosa la película y está muy cuidada. Bueno, pues nada, aliados, la probamos por los pelos, ¿no? Sí, la probamos por los pelos, sí, interesante pasable, vas a dejarla ahí. Sí, se puede ver. Nos vemos la semana que viene con otro estreno más y aquí seguiremos, nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en el canal de YouTube y aquí estamos. En hipernet. En hipernet y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.